Este, bueno, Elgardo, más grande, con la tarjeta, realmente, como la tarjeta, ¿sabes por qué? Elgardo tiene como cosa excluyente y extraordinaria, va a haber sido una de las pocas personas que compartió la parte profesional y la relación humana y de amistad con tres tipos claves, Ángela Coglanes, Don Pedro Romaniuk y Ángel María Tona en La Aurora, en Uruguay, unos lugares también emblemáticos, sobre todo en el tema de Asensio. Solamente para tener en claro un concepto pequeñísimo de cada uno de estos tres personajes que son claves y emblemáticos y sostienen toda la historia de él. Bueno, si querés empezamos por Ángel, que es un poco unificante de todos nosotros. Y Ángel le da a cobrar, porque Ángel María Tona también se suprimió en los besanos. Mirá, para mí Ángel fue justamente lo que vamos con Aurora. Viene a buscarme a mí, estando en la estancia de Aurora, porque había pintado el cuadro de Maya. Él había tenido experiencias con Maya, pero nadie había pintado todavía Maya. Y bueno, de ahí nació una gran amistad. Yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires, o actualmente vi Morzón. Y de ahí, bueno, frecuenté el consultorio. Ahí, bueno, en ese momento había fallecido Kacharovsky y varios médicos más. Entonces yo estaba acá, porque era más joven. Y después, en una quinta de mi hijo que tenía en Maya en la costa, había un paciente en Salto Uruguayo que era maratonista y de golpe sintió un pinzamiento acá, manejando un tacto y quedó paralítico, cuadritégimo. Y él, siempre que iba a Salto Uruguayo, a la estancia, estaba a unos 10 kilómetros, iba a sanarlo gratuitamente a este muchacho que su mamá era que lo custodiaba. Y bueno, tanto se dio que necesitaba más cercanía con el paciente. Mi viejo lo ofrece la quinta de ahí en Maya en la costa. Van varios médicos, entre esos estaba también el doctor Fiore. Y a mí me enseñé ahí, o sea, la renura don a él, lo ponen boca abajo, y empieza a enseñar todo lo que son las vías o caminos energéticos que él había aprendido en el Tíbet. Y en un momento me dice, ¿dónde estás viendo qué colores? Porque empezamos con los colores, justamente lo que vamos a meter a mí. Y se van a apretar. Y apreté, y este cuadro, el techo ya tenía 20 años. Entonces, tú, que eras atrás, que tengo que pintar un cuadro, que es el que mostré, creo, en el último de Alberto, ahí en Erx. Y empezó con las patas así. Nada, cosas locas, flaquitas así las patas. Pero Ángel fue muy conmigo, una persona muy afectiva. Siempre nos llevaba con mi viejo, ahí a este Hotel Roma, y nos llevaba a, ¿viste?, que se hacía reuniones muy íntimas en los torrones. Ahí yo vi la ciudad de Erx, cuando él estaba como, ¿sabes una era? Sí, Sarum Roma. Sí, Sarum Roma. La señora era de la sacerdote, y se hablaba en el idioma Ir, no se me acuerdo. Irín. Irín. Y ahí pude yo tener contacto externo de la ciudad de Erx, donde justamente, o casualidad, de la que, por eso él estaba interesado conmigo, porque la regente principal de la ciudad de Erx es Maya, ¿no?, como de capilla. Yo no, en esto también, volviendo a Ángel, Ángel nos quiso dar un terreno en su momento, yo no sé dónde está eso, él estaba, ¿viste?, como el patriarca, tenía su lugar para su familia, el lugar central, y a mí me había cruzcado a un lado y a mi viejo a otro, y nos regalaba ese terreno. Y, bueno, una relación muy estrecha, para mí un ejemplo, por eso siempre voy a anteponer a cualquiera que quiera discutir lo que fue Ángel, para mí es un baluarte. Le agradezco muchísimo la experiencia que tuvo conmigo, porque encima me enseñó esto de los mapas que me enseñaron en Tíbet, de las energías, que no son las comunes que se estudian, son otras, ¿viste?, y cómo leerlas. Él me enseñó, mirá, esto no lo dije, él me enseñó a manejar, ponele, uno cierra los ojos, y ve, ahora yo veo todo oscuro, ¿no?, y los sensores son los dedos, yo ahora hay un cuerpo conmigo, entonces veo, ¿viste?, si hay, empiezo a tocar, y veo si hay luces verdes o luces amarillas o rojas, y, bueno, donde veía rojas, yo tenía que apretar o hacer algún movimiento, y en la medida que se iba a transformar en color, se transformaba en verde, ya estaba sanado eso, y se conectaba todo el corriente, eso me enseñó a ver, y esto es como si fuera un visor de una computadora, eso lo aprendí con antes. ¿Y los colores también te dijo que significaba o no? Sí, sí, aparte yo lo sé, pero sí, me dijo, ¿ves?, a donde veas rojo, para, entonces yo paraba, y los circuitos estaban todos, los que tendrían que estar unidos, estaban todos cortados, porque este estaba como un dique, yo tenía que trabajar hasta que veía que se tapó más en verde, se producía toda la circulación como si fuera un río de colores, bueno, ahí voy a... Bueno, el maestro para mí... Bueno, él me dijo que teníamos tres minutos, se nos fueron 8 como el primero, y pues vamos a pasar al segundo, el segundo personaje de toda esta historia, es don Pedro Romagnuc, que no creo que sea menos importante que Ángel, por su verdadera historia. En mi vida, mi padre espiritual fue Pedro Romagnuc, cada uno en su parte fue muy importante para mí, Ángel María Tona lo mismo, con distintas funciones cada uno, a mí me enseñan distintas partes, yo con Pedro aprendí cuál era la ayuda de la Fuerza Aérea, y me hacía pasar a mí como piloto de helicóptero, me hizo entrar en lugares donde un civil no entra a investigar, y ahí aprendí mucho in situ de las verdades, las cosas que son creadas, falsedades, las condiciones con partes terrestres o cósmicas, el manejo de después de investigar todo esto en laboratorio, eso es lo bueno que con Pedro teníamos, que si llevamos alguna partícula, él tiene un laboratorio amigo en Buenos Aires, de ahí se realizaban los estudios, y bueno, vos podés hablar, mira, esto tiene esto, que no es el terrestre, esto de aquí. Bueno, Pedro... Fíjate, tuvimos dos discípulos de Pedro nada más, uno Horacio, respeto, porque siempre digo al apellido, pero no me he pedido autorización, Horacio, y yo, y de ahí por eso nos pasó mucha data, él es hoy parapsicólogo, Horacio, y yo soy lo que soy, nada más. Bien, ¿y Tona cómo lo ubicaste? Me dije, María Tona, voy por Pedro, o sea, voy a Pedro, yo en un momento dado empecé a recibir, y pintar el cuadro, mi familia me aisló, mis amigos se mofaban de mí, y me volví al militaño, entonces me acordé de Pedro, porque yo estudié con él en el teatro, en el... en el... en el Lasalle, en el Colegio de Lasalle, estudié ciencias extraterrestres, de ahí pasamos a ser discípulos, tuvimos una relación, pero después, viste, había espacios en que nos veíamos, y no nos veíamos, entonces me acordé de él, y escribí, y le conté todo lo que yo viví, chiquitito, dos años y medio de edad, once años, y en el 78, y empecé a pintar, y me pedí a él, porque sabía que era una persona muy ocupada, y confiaba en él, le digo, miren, si cree que estoy loco, sí, si no estoy loco, no, ¿cuándo se la podía andar? él me agotó la corona, no me apete a nada, me senté en la casa, me aparece al piso, en las quintas muy grandes, sin nada conocido, mirándolís adentro, él dice, si a mí me sitúa, un farro, me dice, no despreocupate, yo me voy a poner la oscuridad, entre los árboles, mirándole en mi dirección, pero no te preocupes, pero contame todo, quiero saber hasta dónde es real, y hasta dónde no, le conté todo, de ahí sale, me dice, mira, hay un lugar, es secreto, mirá, charló con tu familia, y después vemos, cuando vos decías que sí, recién te voy a dar un sobre, y te voy a dar dirección, para que vayas, que no puedo hablar con nadie, bueno, después lo decidí, me voy a dar un sobre, este lugar es el trasero, la estancia de la bola, en Santo Uruguayo, cuando voy con esta carta cerrada, a Ángel María Tona, digo, esto lo manda Pedro, mismo de parte de Pedro, se hubo cortado todas las veces, y me dice el rey, nunca supero que decida la carta, ahí vine con un álbum, como de familia, en vez de tener un álbum de familia, tenías, por puede ser extraterrestre, boceto, de platos, de todo, tenía ahí, y ahí cuando empiezo a, yo soy muy mido sobre naturaleza, para vivir experiencias chiquititas, entonces, me dice, mira que se te puede aparecer, de golpe acá, no, ahí me explicó, es que era una base, Pedro no me había dicho nada, empecé a tener mucho miedo, y Pedro lo sabía, me dice, por ninguna causa, aceptes de dormir en el casco de la estancia, y yo, me vio los miedos, me dice, vení, vas a dormir con tu, le veníte al casco, bueno, al final, no acepté, sino que él me tenía que indicarme a acampar, que me lo había dicho Pedro, me indicó un lugar, y ahí, gracias a Dios, en mis miedos, que me envolvía con la toalla, con los gozos míos, está acá, y con la toalla, los ojos y los oídos, para no ver ni escuchar nada, todo día y día, y de ahí empiezo a, bueno, seguir siendo nueve o diez años seguidos, y pasó ese nuevo amigo, y con toda una vida experiencia, toda una se transformaba, era normal, y después cuando se transformaba, el tipo estaba tan guiado, que ahí te llevaba, a mí me llevaba a cualquier lugar, me ha hecho pasar de una puerta a otra, en la misma estancia, me gustaban marcas muy recientes, fíjate, yo no soy, sí fui bautizado, pero no, no, no profeso la, no vi de la misa ni nada, y, y ahí, tenemos una experiencia de ver la Virgen, real, y a la mañana, me dice Pedro, ¿te visitó la Virgen? me dice, Pedro, perdón, te tomas, me había tomado, este sabía todo, ¿entendés? y, bueno, había hablado, entonces con él, y ahí es que cuando yo recibo, ahora lo puedo hablar, porque ya se fue, recibo lo que era él, del otro lado, cósmicamente, y él estaba limpiando el gallinero, voy y le digo, niña, doctor, recibiste de vos, a ver, que me decía, y me dice, y vos sabés por qué yo te hablo, nada más, y fue lo que expliqué después, que es el cuadro, que es tu paz, y toda esa historia, así que estas tres personas, fijate, a mí me han, por eso los tengo ahí, y dos, que ya lo he visto, no he visto a Ángel todavía, a nivel cósmico, pero sí a Ángel, y a Ángel Mediatona, y a Pedro, y mismo Ángel, yo los tengo muy ahí, porque, a mí me ha venido muchas puertas, Ángel, la cobolana, y sin capilla, fíjate que, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, o sea, en las charlas, él era muy intuitivo, sabía si alguien venía, a romperle la charla, o un espía, entonces, paraba la charla, decía, vos sos de tal, pone, KGB, lo que fuera, y los sacaba cartil, el tipo incluía todo, sí, perdóname, repito, pero que bueno, o sea, a mí me queda, sin esto no estamos hablando, yo, porque yo, no es, a mí me sirve esto, como si, me apoya mucho, en experiencia, y puedo hablar algunas cosas, con seguridad, porque, al tener estos tres personajes, y que haber bebido, el vaso de cada uno, el sonido, aunque hacen algo mismo, no te pisa el pancho cualquiera, ¿entendés? porque aprendiste de ellos, y te abrieron el corazón, ¿entendés? para poder, ser en eso, muy humilde, no guardar, entonces, eso a mí hoy, y volviendo al tema, para el corregir, reiterativo, a mí el submarino, me abrió, rompió un candado, me liberó un montón de cosas, y, y fíjate que, sale un montón de detalles, que yo antes recibí la base, la vimos con Pedro la base, encima de estos tripulantes, yo me metí con Pedro, hace 20 años, sí, más, eran, había en ese tiempo, 600 militares, tanto prefectura, como marina, desaparecidos, ahí, y le llamaban a nivel militar, el tiempo de los 21 de la nuda, fuimos con Pedro, en un faro, acá abajo están guardados, todos en secreto, los archivos, que no me acuerdo el faro, no sé si punta a NINFA, no me acuerdo ahora, y bueno, eso es, es por eso que se unen con los tripulantes, en ese tiempo se supe que la la base, la pinté, todo, hoy se montó, fíjate lo que pasó a la tarde, se lo comentaba a Edu, yo ahora sé cómo se entra, antes no se ve, no cuenta yo, si me mostrán, hay un ojo gigante, si ellos quieren lo abren, lo proyectan, vos entras por el iris, y por la pupila, se hace así, se abre, tenés un filtro, que es como una araña, el cuerpo de una araña, en la medida, eso bien, hace esto, y te habilitan, y vos ahí, mirá lo que llegas a ver, esto por eso, yo en la charla voy a, para que la gente crea y entienda, que viene otro, otro, tercera, cuarta, en la vida, somos parte de un, de un mapa general, fíjate que vi esto, parece un verso, vi como un Capitolio, vi dentro de la ciudad, imagínate, mide como la provincia de Buenos Aires, es gigante, es gigante, vi como la forma, viste, vos que conociste, la Firenze, viste la, la cúpula esa, bueno, el bolo, el bolo, o Capitolio, bueno, y edificios, todos cristianinos, y muy, muy brillantes, como un sol, porque tiene un sol interno, no es, imagínate, ahí no alumbra el sol, no sé, meto por profundidad, avisar, bueno, y ahora tengo otras cosas, en Argentina, si esto es real, o sea, todo esto, tiene que haber señales, que hoy, de a poco van apareciendo, en Argentina, no es que va apareciendo, en un solo punto, hay como llamitas, todas escondidas, cuando den la voz de aula, las llamas van a hacer esto, se pone su una gran fogata, y no va a parar a nadie, y ahí que van a estar, este, insertados, los 77, en distintas misiones, que yo desconozco, cual será, aparentemente, alguien va a conocerlo, a estos dos, en su nueva forma, humanos más cristalinos, más allá de que son humanos, a estos dos tripulantes, por eso, este, yo para mí, lo hablé con la mamá, esto fue pactado antes de nacer, parece un verso lo que estoy diciendo, no es que, oh, se desaparece su marino, hay una, ellos antes de nacer, todos los 44, que fíjate hubo dos, que en su momento se bajan, uno entera del fuego, el otro, uno era por una casa, el otro por la mamá, era en catamarca, que la tenía mal, o por el estilo, y suben otros dos, que eran busos tácticos, creo, y son los designados antes de nacer, para que, son 44 privilegiados, porque parece mentira, no, con quien yo he hablado, ellos no entienden, de que, ellos hasta, eso lo agradecen, de que fueran elegidos, porque, ya pasan a otra tonalidad, ya no pasan a tener, los grados, o estar de este, esos grados son cósmicos, bueno, sin entrar en esto, y después, veremos en avance del tiempo, que sea, más realidad, lo que hoy uno está contando, o sea, que vos crees que, estamos cerca de este cambio, yo creo que, si, ya, no pasado mañana, acordate, no pasado mañana, estamos más cerca de lo que queremos, si Dios quiere, bueno, muchísimas gracias, a vos hermanito, listo, gracias a vos, gracias, gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.